Me dice que no me deja, me dice que no hay gente, 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 yo no les hago caso, me duele la cabeza, a la vida todo lo que se les da, ellos no saben lo que se sienten, me dice que no hay gente, me dice que no hay gente, hoy te vinimos a rezar, para ser campeón, voy a rezar. Vamos, vamos a rezar, hoy te vinimos a rezar, para ser campeón, voy a rezar. Amores como el nuestro que hagan ya muy pocos, que el cielo caen estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tontos, aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verazón, un amor como el nuestro no debe morir jamás. Pelota larga que devuelve de cabeza, alegre, correcto, rechazo de Alan, completo Ortega, ya es que Ortega vertical muy buena para Bauman, Bauman para justo Giani, le pide la pelota a Moreno del otro lado solo, justo lo mira de reojo, justo se hace una diagonal, lo mira a Moreno, prefiere con Pavone, Pavone se las ingenias, quiso la media vuelta, le cayó a Calero, Adrián Levió, travesario, el segundo día y está... ¡Gooooool! ¡Gol! ¡Gol! ¡Panare! ¡Gol! 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 ¡Fervé pero Mariano! ¡Mariano! ¡Pa-Pa-Pa-Pa Bonhe! ¡Mariano pa-Pa-Pa Bonhe! ¡Donde los nueve están! ¡Donde los nueve hacen la diferencia! ¡Donde los nueve cotizan un poquito más cuando vas al mercado a buscar un futbolista! ¡Pa-Pa Bonhe! ¡Le pegó desde afuera un remate exquisito precioso y potente! de Adrián Calero que merecía gol, la pelota pegó en el travesaño, en el rebote venía Bauman pero con la cabeza, con los ojos abiertos, con su presencia con su estirpe, con su braza goleadora, venía Mariano, papá papabone, gana Quilmes 23 del segundo tiempo por papabone gana Quilmes 1 a 0 que no se van adentro como lo llevo yo que no se van adentro me voy a ver la quimpe porque los jugos se van a demostrar que sale la guerra que sale la invasión que no se van adentro como lo llevo yo Aleluya, 2 0, 3 0 Aleluya, 2 0, 3 0 Aleluya, 3 0, 3 0